qué tal amigos buenas noches pues nosotros estamos preparando aquí nuestros ingredientes porque hoy vamos a hacerlas de chef amigos así es nosotros la vamos a hacer de chef un ratito si no se divierten con nosotros pues por lo menos o mínimo se van a reír de nosotros estaremos platicando y estaremos cocinando un ratito aquí en esta mini cocina entonces también con mi juguete tacho que estaba chambeando y ahorita ya me mandó un mensaje que ya viene exactamente yo creo que ya viene caminando el camarada amigos como están espero que estén muy bien amigos sean bienvenidos al primer vídeo así de huastequitos cocinando huastequitos chef huastequitos cocinan si las risas bueno si ustedes no aprenden a cocinar por lo menos las risas no deben de faltar este show este rollo bueno teníamos en mente puede ser unas quesadillas de quesadillas quesadillas de chicharrón prensado y también de chorizo pero que creen el mandelito perdón no 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 te preocupen y y bueno bueno qué estás viendo no perdón no 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 lo que estamos cocinando creo que ya lo vieron en transmisión en vivo tenemos que comprar este atole de piña y también de arroz con leche entonces lo que vamos a estar cocinando yo voy a pedir y mi padre Tacho va a sacar los ingredientes obviamente tenemos listo nuestro microdip y también nuestros ingredientes para que así Tacho vaya lavando es lo que me lanzo por el atolazo de piña y de arroz con leche primero hay que mostrarles que es lo que vamos a hacer y los ingredientes secretos y ya en el recurso sobre la marcha vamos a ir por los atolitos como ves tu bueno entonces tu dime Cruz que vamos a hacer el día de hoy para que los amigos estén atentos si quieren cocinar si no saben alguna receta pues aquí estamos con servilletas servilleta Cruz servilleta Tacho no Cruz y Tacho bueno ya está cruz y Tacho es que ya se abre por eso estamos se vale se vale se vale y este si vamos a preparar algo le vamos a ir diciendo como vamos a preparar si vamos a preparar unas gorditas unas flautas unos guaraches unas quesadillas no me vas diciendo y te voy ayudando va porque como que yo no soy como de mas de cocina tu eres el chef el chef ya está entonces miren la dinámica era de que era chicharrón fresado y chorizo pero pues se nos hizo tarde con la chamba ya se dieron cuenta que él llegó ahorita porque mandó un mensaje pero él siempre se movaba me voy a agachar bueno ya está entonces vamos a hacer este unas quesadillas de pollo pollo con queso y vamos a hacer unos mitlacoche con queso pero primero lo vamos a guisar y este le vamos a mostrar le vamos a mostrar como le vamos a mostrar le vamos a mostrar como se hace MESTRUAR le vamos a mestrar bueno ya está MESTRUAR STUI STUVAR LIVY STUVAR LIVY o STUVAR LIVY o STUVAR LIVY este amigos entonces aquí tenemos mira le voy a mostrar lo que tenemos aquí lo que compró truce mitlacoche para quesadillas tenemos la masa para las gorditas para quesadillas para flautas dos kilos lechuga romana todavía no está desinfectada ahorita la vamos a desinfectar aquí tenemos las gotas calabacitas no sé para qué las compró pero las compró compró calabacitas lo que no debe de faltar el cilantro porque también se acompaña cilantro y aquí ya están desinfectando ya están desinfectando los jitomates y ahí puso una calabacita que chau hay calabacitas ahí sabrá dios para que son aquí los aguacitos los aguacates calabacitas como de todo este 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 dislexico dislexica cebollitas de la mejor calidad de las más grandes es de las que compró otra vez ah no esta es la de las bolsitas col blanca amigos col blanca o repollo aquí lo conocen como repollo pero por ahí también lo conocen como col blanca los chiles para la salsa los chiles en tierro ahí están y los chiles serranos para que cuando vayan al baño chillen ocupen ventilador ventilador no se crean o si como no también picoso deben ser c hielo c hielo para que no bueno pues esto es lo que vamos a ocupar ahorita es lo que tenemos es lo que compramos es lo que tenemos es lo que compró mi compa Cruz porque yo estaba chameando todo el día allá y él se vino aquí a su cocinita amigos para que se vengan aquí a comer al mercado municipal eh al lado al lado de de que bolso bueno para ubicar para que se ubiquen bien a un cost bueno estamos exterior del mercado municipal a un costado del plaza del sol hotel plaza del sol y también a un costado de barmo exactamente los ubicó mejor lo más fácil amigos del mundo donde venden pan de jatocan enfrente donde venden pan de jatocan ahí está su negocio él vende antojitos no que vende antojitos sopes, guaraches, quesadillas, flautas y costadas bueno ahí está la receta secreta y el menú él va a atender bien chingón amigos venganse acá y van a disfrutar de unas deliciosas gorditas unas deliciosas gorditas bueno de unos deliciosos antojitos bueno vamos a empezar ya estamos haciendo promociones este vale entonces vamos a empezar dime que bueno lo primero que vamos a hacer es lavar las verduras y luego picarla vamos a ocupar la romanita y también vamos a picar la lechuga para empezar a hacer las quesadillas va 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 a picar la romanita pero no lo vas a desinfectar si vamos a desinfectar el celular no tienes por ahí una otra otra charolita como que te ha temido como que te me atontas como me estás emocionado si la verdad se pone unos nerviosos como que están muy sonso como que estás sonso como que estás sonso como que estás sonso la neta si como que estás sonso pero bueno ¿cuántas gotas lechuga aquí? pues ya le eché dos gotas de microdine esa la vamos a cruzar a la mitad si ya está donde los ha hecho? aquí vamos a echarles de todos bueno entonces nosotros vamos a hacer pero dime por qué no de pollo con queso y de quesadillas de quesadillas con queso quecas unas quecas pero grandes entonces amigos si nos van a ver que no estamos volteando no le vamos a dar la espalda nosotros vamos a estar aquí ocupados hasta vamos a hacer todo esto no le van a dar la espalda son muy traicioneros bueno ops aj, ja, jaj, jaj si çünkü amigos si nos están viendo también manden saludos manden saludos idis lo que están leyendo Antojitos Johnny Bueno Antojitos Johnny también está ubicado por aquí cerca Pero esa es la competencia de Johnny Antojitos Johnny Sí, porque no hay que decir marca Tu compa Johnny Saludos para el compa Johnny y para el compa Rafa Son los hermanos de Antojitos Johnny ¿Dónde le echaste tu tío? De basura Ahí está abajo ¿Le echo más agua no? ¿Eh? ¿Más agua? Si Entonces en lo que tu picas la lechuga Picas la romanita Yo voy a hacer la salzica Yo voy a estar sentado Te sientas Mientras tu te sientas Si se ven, si los vemos Bien carones Bien mascarudos Bien carones pero si no somos Acá van a ver como cocinamos Estamos chingones cocinando No somos chingones cocinando ¡Cállate! Yo los estoy engañando Tu sabes No somos chingones Si somos chingones Estamos bien carones Estamos bien, si Si Goina del señor padre de familia Señor padre de familia Señor padre de familia Señor padre de familia yo soy seguidor de tu página de facebook de la página de facebook y de youtube yo nunca me mando saludos es un chavo es bolero saludos para la chiquis el bolero de raquel qué tal hoy un bar que damos la lavada si la almohada yo la almohada que estamos cocinando que estamos cocinando no sabemos el cruz pregúntenle al cruz lo primero que vamos a hacer es preparar la salsa vamos a hacer una salsa estilo guacamole más o menos porque necesitamos unas calabacitas y cebolla chile zelano y chile jalapeño para el guacamole falso la neta vamos a hacer el guacamole así no digas marca la neta mano 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 este tacho no mas hay que jugar tantito el cuitacoche porque ya lo voy a guizar lo voy a guizar con chile y cebolla nada mas y tomate no y tomate un poquito nada mas y tomate un poquito nada mas si tomate o no tomate si tomate tu tomate no en diciembre ah si pero no manejes ah ya esta tomate 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 yo si tomate cuanto tiempo lo dejo remojando tio la lechuga ah ah un minutito o dos minutitos le hace le hace le hace crucer no tu no para el yaritza eh para el yaritza ah 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 y comer pura pura tu van a hacer repollo tu van a hacer puro chicken puro pollo adobado adobado jaj bueno yo te voy a remojar este de la lechuga y ahora vamos a limpiar el área, el área verde porque estoy limpiando con una cruz verde, con un calzón, lo que encontré aquí en el local de Cruz Cruz de quien es este calzón? yo lo encontré aquí bueno ahorita vamos a preparar la salsa ya les dije creo y vamos a quizar amigos vamos a quizar la coche para después empezar a hacer las quesadillas bueno amigos era... me dije que era un calzón estaba mintiendo, no sé yo creo que es cuando fui a Tempa es algo hacia Tempa no es cierto amigos, eso lo convertimos en truza, calzón mira eso es una toallita verde también hacemos magia, no se cree, no se cree que no somos magos vamos a echarle una limpieza y ahora Cruz, echa la coche en esta cosa? si cuánto le echo de agua? ehh... échale como... no sé, como para... lo suficiente para empolgarlo ah ya comprendí ah ok ok yo ponemos un nuevo bien de bolón de bolón, ¿ya es el coche? la salsa, por mientras la salsa va a estar a ver, por mientras vamos a leer los comentarios el agua todo es de garrafón no, estamos echando agua de la llave no, para empezar si usamos y si usamos de la llave, ¿qué? vamos a tragar nuestra cochinada nosotros para el público sí, eh para el público sí para las personas que vienen a comer si todo se usa agua embotellada, hasta para lavar los trastes agua embotellada 100% higiénico aquí, en el localito de la Hedro Cruz se la rifa, no se crean se la sabe se va Cruz bueno, así es bueno, a veces bueno, a veces a veces no, la netra no la netra no vamos a ver si hay algo no se, pero me estoy acordado cuando este cuando 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 la jefa me mandaba al río a lavar nixtamás si te acuerdas si te acuerdas si te acuerdas cuando te mandaba a lavar nixtamás en el ebrillo a ver tu lo acuerdas el ebrillo si? si es una, es una, este cazón es una cazuela si, como una cazuela así grandota de barro mmm es una bandeja exactamente iban al río y ya iban a lavar nixtamás y te lo tenían que lavar bien porque si no las jefas se encabronaban y te daban una chinga pero sabrosa antes las jefas así eran la neta por eso por eso este por eso uno respetaba más que hoy en día como que como que como que ya se están desviando mucho pero antes no antes las jefas si no las obedecías o te daban un garrondoso o te daban con la vara esos de de tamarindo pa ay papá o esos de de hierba negro de esos de la pata pues las patas para que querías o te daban con el cinturón mojado o te daban con el cinturón vas a ver si no le marcaron en la espalda si no te marcaron en la espalda la verdad si en las piezas en el chamorro nada mas y ahorita como eres con tu jefa pues la respeto bien respetuoso no? la huevo la neta mano si no mas de esa manera este dia si pero que tal hoy en dia los morros tantito les pegas estan llorando pero bueno tambien hay que se van demandando se van demandando se van demandando el INE ah no el el transporte ah no ese transporte este lo van quitando pero para que se vaya a la escuela el DIF el DIF el DIF el DIF el DIF ahora que mas? el que te ayudo? ahora ya este escurre los tachos y vamos ya ponlo para allá lo como? ya hay comentarios? si ya? muchos? chingos? 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 montones? o ninguno? o ninguno o nadie nos esta viendo si si Quema quema o no quema adoro y el atole y la atole alla con la olla les voy ahorita vamos toman no no esperar ya 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 en vez de carne 淋acoche para que chingue mmm 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 esta po égal un chile ahí están las manos, aquí lo que estamos haciendo es fritar la calabacita para hacer un guacamole, necesitamos un ajito, dos calabacitas, tres calapeños y dos chiles serrano, depende si quieren que pique, metenle más serrano y aquí para guisar nuestro fritacoche, necesitamos un serrano para que no pique tanto, que lo vamos a hacer en quesadilla y tomatitos, si quieres ponerle tomatitos, tomatitos chiquitos o tomatitos grandes tomatitos grandes, aquí le falta el tomatito, cebolla y chile, cebolla, chile y tomatitos si quieres, para que arda, le hagas chile ahí esta, ahí esta, luego que mas sigue? Tomas echale un tomatito que mas sigue patrón? tomatito, lo pico o no pico? si pica, en cuadritos, en lo que yo voy por el patronito no te vayas porque no se como no lo hagas, yo no estoy bueno yo no mas estoy ayudante ayudante? ayudante del audio si, ayudante voy a pedir los autoles que lo traen ya se lo echas? no poquitito? ah si, echale todo a donde se lo echo? al de cuiclacoche la colita no eh? no, la colita no, para ¿De qué vas a querer? ¿De qué vas a querer? ¿De qué? ¿Piña y arroz? ¿Te tengo que mover? Sí, mueble. ¡Arroz! ¡Arroz! ¿Tú tío? ¡Arroz! ¡Arroz! ¡Arroz tú también! ¡Arroz! ¡Arroz! Ahora vamos tragar sabroso amigos. Sabroso, sabroso, sabroso. ¡Qué rico! con popote quien quiere de arroz con popote y yo saludos a nuestro hermano y yo alias el no es cierto es al revés nuestro amigo arturo saludos para nuestro amigo arturo dice que quiere atole con popote saludos y yo no perdón arroz con popote soy disflexico dice que yo quiere arroz con popote yo quiero arroz con popote ah orale ah orale que padre que creen? oye carnal ya se acabo como? los arroces ya y que tienen? ya no hay no hay nada? ya no hay nada no manch ahora ni modo ahora tu vas que ver que no? hasta 6 vuestras que bueno tu vas? eh? mis charrones preparados ah bueno mis charrones? si como que le falta frío a tu no? ya te ha hecho voy a leer los comentarios ya voy a leer los comentarios voy a saludar voy a saludar eh amigos amigos y amigas amigas y amigos voy a leer los comentarios le mando saluditos unos besos unos unos besos y unos apapachos y también unos arrimones vamos a leer primero acá son un chingo ahora si eh? saludos para nuestro amigo Oscar Cruz que nos está viendo desde Mecatlán saludos Oscar Iván Morales también le mandamos un fuerte abrazo Amado De Porriquitas igual nos está viendo Luis Gómez también saludos Oscar Castillo saludos Hernández Hernández también nos está viendo un fuerte abrazo Flores Vite dice vengan a la feria de León Guanajuato a comer guaraches gorditas Taras Tarascas Bueno dice Tarascas Tamales Oaxaqueños Bueno vamos a darnos una vuelta por allá Por León Guanajuato Saludos a nuestro amigo Flores Vite Judith LH Le mandamos un fuerte abrazo Coquis Hernández También le mandamos un fuerte abrazo Basi Martínez Saludos Judith también le mandamos un fuerte abrazo Raúl Valencia también está viendo el video Le mandamos un fuerte abrazo Albert Hernández Está viendo el video Fuerte abrazo Javier San Saludos amigos desde Pachuca Bueno mandamos un fuerte abrazo hasta Pachuca De parte de tus amigos Huastequitos Team A nuestro amigazo Javier San Roberto Bautista Hernández Que paso mis cocineros Saludos Un fuerte abrazo Roberto Bautista Hernández Poncho Maya Está viendo el video Saludos Hernández Damián También le mandamos un fuerte abrazo Carlos Carlos Zorrilla Él también está viendo el video José Hernández José Hernández Fuerte abrazo José Hernández Fuerte abrazo Un abrazo Maratón Hernández Fuerte abrazo Hernández Javier Un sábado de cotorreo Chingón Mi camarada Javier Ahí estamos Javi A la orden Saludos Pati Olvera Pati Olvera Fuerte abrazo Erika Ruiz Le mandamos un fuerte abrazo Besos abrazos Y apapachos Cruz Mateo El alias El tigre Él está bien Él Ha de estar allá en su cantón O va a estar en el gym Poniéndose bien Mamer Michelle Franco También nos está viendo Esos abrazos y apapachos Cruz Mateo Ya me Yo no me pierdo sus transmisiones Dice Mateo Ha de estar viendo allá Nos está viendo desde el gym O ya ha de estar allá Acostado en su cantón Allá en el gym del cuate Mine San Juan También nos está viendo Fuerte abrazo Berenice Pérez Fuerte abrazo Suriel Le mandamos un fuerte abrazo Reyes Brígido Araceli Está viendo el video Eder Cruz Dice Saludos El Chapulín Te mandan Saludos Chapulín ¿Quién dice? Eder Cruz Eder Cruz El control de calidad Saludos Saludos al Nakas Cuchara Rose Hernández Está viendo el video Michelle Franco Buenas noches Que están Cocinando Dice Que estamos cocinando Pariente Estamos cocinando Estamos cocinando El chile para la salsa Carnalito Y también estamos cocinando Carnalita 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 Estamos cocinando Para las quesadillas De Cuitlacoche Ya está guisado El Cuitlacoche Y la salsa Y la salsa ya está Listo Salen Acas Cuchara Saludos Martínez Martínez Diana Le mandamos un fuerte abrazo Kena Mars También está Saludos Cruz Dice Te mandan fuerte abrazo ¿Quién? Y un beso Y un Beso y un abrazo Te mandan un Un beso En tu labio Dice Órale Rosalina Redonda Tu labio roto Ajá Tu labio Kena Kena Labio Bueno te mandas un fuerte abrazo Te mandan un beso En tu labio Dice Rosalinda Redondo Le mandas un fuerte abrazo Emma Alvarado Ramírez También está viendo el video Trine Maldonado También Pablo García Talía Dice también Nos está viendo Desde allá de New York Talía López Alcocer Está viendo el video Judith Hidalgo Álvarez Saludos Delfina Cruz Hernández Dulce María Cruz Sánchez Fabián Hernández Francisco Piña Cortés Peter Vargas Lara También Lilia Noe Rivas Marina San Clemente También está viendo Delia Lara Rubén Ben Benvenuto Rubén Benvenuto Dice Alex Salas Judith Hidalgo Álvarez Buenas noches Amigos que están Cocinando Nuevamente Te preguntaron Bueno estamos fritando El chile Para hacer la salsa Y acompañarlo Con unas ricas Quesadillas Y también Estamos terminando De guisar Lo que es El frito Coche Para hacer Quesadillas Grandes Así 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 Como las que te gustan Como las que te gustan Buenas Bonitas Y baratas Y grandes Cristel Burger Le mandamos Abrazos Eduardo Romero Janet Godina Marta Álvarez Víctor Agustín Pelonchas Bautista Reina Hernández Mau Orozco Fernando López Maite Hernández Naya Silva Mau Oroz Hernán Quevedo MVZ Pedro Vladimir Barragán Yaeli Velázquez Me imagino Que dice así Marco Marco Eric Torres Cristi Agustín Monserrat Moguel Rubén González Lourdes Chávez Gita Medina Bueno A todos Los que mencioné Ahorita Les mando Un fuerte Abazo Besos Abrazos Y a papachos También Michelle Franco Omar Rodríguez Lore Estrada Francisco Salazar Víctor Arturo Zulo Zulo Loaga Vicente subiendo el contenido y ahorita también estamos transmitiendo desde ahí de las dos de nuestra página de facebook y de nuestro canal de youtube ya mi le dice hernández javier ahorita de nueva generación es de cristal no aguanta nada la neta sigue javier no aguanta ni un chingadaso ni un palazo por la jefa la neta pero antes y manuel como te agarraba tu jefa de las greñas y de las orejas o de las patas hasta en la escuela como nos iba a la escuela el profe el robo tenía derecho de pegarte si no llevaba la tarea o te portabas mal ahí en la escuela el profe te agarraba chingadasas y si no obedecías y mandaban a traer a tu mamá tu mamá iba y te ve hasta completado y ahorita cómo son cómo somos bien chingones no obedientes pero cómo tratamos a nuestros hijos también no ya no ya no como antes ya no como en la vieja escuela ya no ya no porque si no hasta el dinero te la van a quitar de la neta te la van a mandando te demandan manuel te demandan claribel leyva, Augusto Eman, Beatriz Cordero, Cari Hernández, Aida Hernández, Magali G. Pérez, Tomás Hernández, Alba Rivas, Ely Cortés Alexita Gómez, José Juan, José Juan Juárez Castillo que están cocinando Cruz y Tacho pues estamos cocinando bueno la dinámica es hacer unas quesadillas grandes de quitlacoche y acompañado de una salsita de guacamole con chile pasilla con chile serrano chile jalapeño tomatito amigos acabo de batir la masa así así bate que bate como chocolate muevele si tu boca está afuera de chocolate si tu boca está afuera de chocolate yo me lo pasaría bate que bate era chupo que chupo chupo que chupas ahí está amigo este José Juan Juárez Castillo vamos bueno el cruzbo se va a aventar unas quesadillas de quitlacoche así es y de pollo y de pollo a ver chefs Tacho y Cruzito les falta el gorro blanco y el blanco este y los mandiles con el logo de huastequitos cocinan ya ese ya mero apenas estamos empezando aguantanos Javi Javi aguantanos huastequitos cocinan donde huastequitos cocinan donde espérame espérame para allá vamos aguanta Javi Javi estamos empezando el proyecto pa Tacho en lo que aguanta en lo que leen los comentarios yo voy a empezar a picar la lechuga pa va va ahora te veo yo sigue mandando sigue mandando si 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 no a todos son un chingo pa a todos y a todas son un chingos a todos a todos y a todos bueno entonces me quedé aquí con el Javier dice Johanna Sáenz también está viendo el video Verónica González Javier Muñoz Norma Bustos Nicol Hernández Moisés Sánchez María no le hagas así tío te dije yo pensé que estaba metiendo el puñal en la panza el puñal no ese no es puñal el cuchillo es puñal el cuchillo ahora vamos a hacer así como sal guay sal guay pero con bigote yo sin bigote porque lampiño así pero estilo huayotla huayotla tepe ¿está? Nicole Hernández Moisés Sánchez María Guadalupe Mayreli Muñoz Mayreli Muñoz Gabriel Bruno Elio Ecutia Zamora José Benancio Carolina Granado calorina hola Javier Valencia ajá Luis Zavala saludos dice Jesse vale bueno le mandamos un fuerte abrazo y bendiciones a todas las personas que acabo de nombrar ahorita y también a calorina calorina besos, abrazos y a papachos calorina chuy veinticuatro saludos Mayra Arias también nos está viendo Lucerito Díaz nos está viendo García Ana Jesús Lozano Miguel Reategui Guillermo Ruiz chuy veinticuatro como se llama el compañero cocidero dice compañere como te llamas compañere me llamo este cruceres ya ni sé cruz cruce cruce cru cru no macho te pasó maestro hasta 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 así yo mamber como el Mateo y el Eder y también como todo el Tebaldo tu short apretado arrequitado arrequitado pero ese ya es mucha exageración cocinere se llama cruz y tu servidor tacho el que está aquí de de nomás le falta su moño coquete 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 hasta en inglés ajá Diana Chávez saludos perdón es Javier le mandamos un fuerte abrazo Martín Yaquis también Diana Barrales Francisco Cortés Roberto Mora Toñita Medina Cintia de José Cisneros Karim Kira Hernández Buenas Buenas noches Buenas noches manden saludos a mi niño Kevin Tadeo por favor hasta Monterrey bueno entonces le mandamos un fuerte abrazo al hijo de Kira Hernández le mandamos un fuerte abrazo de parte de tus amigos Huastequitos Team saluditos 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 para el niño el niño Kevin Tadeo que está en Monterrey un fuerte abrazo hasta Monterrey hasta Monterrey Monterrey Tama ah no no Nuevo León Monterrey Tomolipas Tomolipas Marco Antonio Palma Ramírez está viendo el video Perla Rodríguez Germán Angelina Kira Hernández estamos viendo el video saludos Alejandro Velázquez no digas marcas no nos no nos mandan nada la coca no nos manda nada Emilio Marcelino López Felipe Ibarra saludos valedores saludos Felipe te mandamos un fuerte abrazo bueno a todas las personas le mandamos un fuerte abrazo desde acá desde Huejutla de Reyes de algo estamos aquí en el puestecito de mi valedor cruz es el chefcito de aquí del área del mercado en el área ¿cómo se llama aquí? aquí exterior del mercado en el exterior en el exterior del mercado municipal enfrente de frente del pan bueno de frente donde venden pan de Jaltocan o al lado donde venden pan de Jaltocan ahí está Vero Guerrero saludos Jever García Abraham Vilchis Dora Quintero Luce Maldonado Conchis Rivero Santos Enrique Escalante Adrián Hernández fuerte abrazo a todas las personas que acabo de nombrar nuevamente ahorita voy a seguir leyendo que son un chingo Jorge Salazar Lucy David Obando Gómez también Humberto Medina Felipe Ibarra se ven bien malditos dice que te ves bien mandilón dice te ves bien chula ¿cuánto cuesta? ¿cuánto cuesta tío? ¿cuál? el haga ese 12 pesos 12 pesos 12 pesos te ves bien chula te mando un fuerte abrazo Felipe dice Cruz que te mando un fuerte abrazo detrás de la oreja órale órale mejor mejor que sea en la espalda te va a morder la oreja dice órale no soledad morales la cuchara la cuchara Sofía Hernández Génesis Reyes Arturo Montiel la mera sensación del bloque del bloque Francisco Quino Magda Reyes Emery Sori también Rosa González Israel Hernández John Leo también Escudema ¿eh? ¿oh? Es de Cudema Ensaldo también Montse Rojas sí Irene Guerrero Elisette de la Rosa Mario Castillo Adela Morales Ever Madrid Ever Madrid Benja Hernández Hernández Johnny Reyes Cali Hernández saluditos dice que te manda un dedo un dedo órale sí es que te manda una manita arriba un pulgar se dice ese pulgar arriba yo pensé que te mandaba un dedo así ahí está el dedo saludos Kira Hernández saludos Kira gracias por tu pulgar Estefany Landa Estefany Landa Verde también Gilda Amesquita Anglas Terance Selly Yadira Valdez Estela D.H.L.K. Marín saludos Mines Solano Josefina Leiva Ramona Martínez Claudio Romanz Castro Leonardo saludos desde Uruguay dice le mandamos un fuerte abrazo hasta allá hasta Uruguay allá nos están viendo allá los los amigazos de el país de Uruguay saludos Jesse Jesse Villarreal está viendo el video María Esther Barrientos Toño Toño Ángel Reyes Álvaro Cifuentes Filipe ¿Vas a querer un poquito pa? De chesco No, no quiero uno entero Sin albur Sin albur Sin albur Tengo nada más me queda de mandarina y de naranja y mandarina Tienes de este de Tienes de Veneno negro No, no, no veneno negro na o si Veneno negro No, tienes de tamarindo tamarindo No, tampoco Da, pues échame una piña Aguilar Mar Martínez Leonardo Luna Reyes Vicente ¿Cuál? ¿O vas a querer? Jennifer No, ahorita que la saques del refri Ahorita saca la leche del refri No, mejor tú a ratito Jennifer Ramírez Jesús López Carlos Mar Ricardo Mejota ¿Vas a querer un Chava Aguilar José Alfredo Hernández Hernández Es puñalón Dice que eres puñalón Dice ¿Qué pasó? Dice Javi Ya vas platicando con él ¿No platicaron? No, no Sí platicaron allá ¿No? ¿A dónde está el basurero? Soy hombre ¿Qué es el negro? Sí, pues ya lo único que tienes Federica 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 Yo los vi platicando ahí en el basurero los dos En el basurero Hola Hola Saludos Javi Aguase con la cruz porque eso es muy este ¿Quieres que te clave el puñal? Ajá Dice que es que trae el puñal al lado Fabi Mar Martínez Dos quesadillas por favor Dice que te apures Así cabrón Así ¿Cómo va? Deja de tragar Chesco Saludos Mar Martínez Ahora ahí te van las quecas Ahorita te las aviento Misael de Jesús Gabriel Aguilar Ruth Ríos Hernández Anuel Pablo Díaz Bueno Entonces ahorita voy a dejar los comentarios de Facebook Ahorita me voy a pasar a YouTube Voy a leer los comentarios de YouTube Soy Dix Léxico De Yoto De Yoto Dice Voy a comentar Ajá Aso También tenemos un chingo Tío Lleos Lleos Todos 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 Hay que saludar a la gente porque es muy importante la gente que nos ve a través de nuestro canal Ya tenía tiempo que no les mostramos de cocina y ahora estamos improvisando algunas quesadillas de ¿De qué tío? De De A ver de Cuitlacoche Se me va la onda porque como que ya hace hambre y luego con el tomatito la cebolla y la romanita Delicioso 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 A ver menea menea tu chapa tu chapa así muevele como el el de tiktoker ¿te acuerdas? No El que se agarraba de ahí de la ventana le hacía como culebra Como culebra ¿Se culebra? No no eres de esos 100% baronil Joternández saludos Bueno le mandamos un fuerte abrazo a todas las personas que nos están siguiendo de nuestro canal de YouTube todas las personas que están conectadas besos abrazos y apapachos ahorita voy a empezar a leer sus comentarios ¿Para qué quieren mal para qué quieren mandil tacho si de lengua se denota que es mandilón y puro cotorreo saludos Javier dice ¿Para qué quieren mandil tacho si de lengua se le nota ¿De lengua? ¿De lengua? ¿De lengua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Eres disléxico? Sí, a huevos soy disléxico ¿Para qué quieren mandil? Dice vamos a leer otra vez nuevamente ya En vez de chocolate decía cocholate 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 ¿Para qué quieren mandil tacho? Si de si de lengua se le nota que es mandilón Si de tacos de lengua Saludos Javier ¿Qué pasó? Javier Órale ¿A poco Javier también? Sí, también Fanny Velázquez Hola, buenas noches Huastequitos Saludos y bendiciones desde la Ciudad de México Muchas gracias por los videos Muchas gracias por compartirlo con nosotros Saludos y bendiciones Te mandamos un fuerte abrazo Fanny Velázquez que nos está viendo desde la Ciudad de México Saludos de parte de tu amigo Tacho y allá enfrente tenemos a tu servilleta Cruz Ya está Fanny Velázquez Saludos para mi hija y mi yerno que vive en la Ciudad de Reynoso Tamaulipas Karen Mauricio Saludos y bendiciones para ellos Bueno, entonces vamos a mandar saludos a la hija de Fanny y a su yerno a su yerno dice la Ciudad de Karen Karen te mandan saludos y Mauricio también te manda saludos Fanny Velázquez Hasta Reynoso se va el saludito de parte de Fanny Samuel Antojitos Johnny dice Samuel Ah, sí Samuel ¿Qué pasó? Samuel Saludos para Samuel el de la gasolinera que cada vez que vamos a cargar 200 pesos nos echa 300 pesos Ese no es No, ese no es Bueno, también mandamos un saludo para Samuel de la gasolinera Es este Petro Petro Ah, también es Petro Petro Y él a veces ve los videos Samuel dice que es Antojitos Cruce Justina Vite Bueno, Justina Ya está en inglés Ajá, en inglés Hola, buenas noches Saludos y buenas bendiciones Huastequitos de este Tuxpan Te mandamos un fuerte abrazo Justina Vite In inglés Hasta Tuxpan se va el saludo Manuel Medina Hola, Huastequitos Saludos desde la Ciudad de México de la Alcaldía Azcapotzalco y puedes mandar un saludo hasta Huichichilingo para mi tía Juanita Medina Hernández de mi tío de mi tío a su tío y a Toño Medina Hernández por favor Bueno, entonces vamos a mandarles un fuerte abrazo y un saludito a Juanita Medina Juanita Medina Hernández y a su tío y a Toño Medina Hernández dice de parte de Manuel ya, 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 ya de parte de Manuel Medina hasta hasta Huichichilingo el saludito viene desde la Ciudad de México de parte de Manuel Medina y otra cosa siempre los veo dice te mandamos un fuerte abrazo y gracias por ver nuestros videos Manuel te mandamos un fuerte abrazo Manuel Medina Rocío Céspedes saludos huastequitos no más antojan y una aquí y una dice que ahí chambeando dice que no más antojamos Rocío Céspedes dice que aguas aguas un fantasma un fantasma bueno saludos Rocío y te mandamos un fuerte abrazo échale chingadasos para que ya salgas de la chamba saludos este Rocío y un fuerte abracito y un saludazo de tus amigos huastequitos team no te huites ya mero sales o vas a salir mañana chambeas en la noche vas a salir mañana temprano más saluditos Santi Ochoa que tal huastequitos buenas noches ya me dio hambre saluditos desde Guadalajara Jalisco te mandamos un fuerte abrazo Santi Ochoa que nos está viendo desde Guadalajala Guadalajala Victoria Martínez hola muchachos buenas noches que cenan ricos saludos desde la ciudad de México diles tío saluditos saluditos gracias por estar bien que vas a preparar para la cena mandilón unas pesadillas monstruosas de que de Huitlacoche de Huitlacoche de Huitlacoche ah bueno júrate Lía buenas noches amigos huastequitos que gusto verlos nuevamente saluditos bendiciones Lía te mandamos un fuerte abrazo de Huitlacoche no lo más de la región también en todos lados se consume de todo el país de todo el país no de todo el país de todo el país mira pa como salió la salsa que chulada que chulada Lía te mandamos un fuerte abrazo y unos besos y unos apapachos Juan Carlos Martínez Bautista hola Cruz saludos a Tacho y buenas noches saluditos gracias por estar viendo nuestros videos Juan Carlos dice Juan Carlos Martínez Bautista dice que me mandas un saludo dice ahí hola Cruz dice saludos a Tacho y buenas noches que me mandes saludos saluditos gracias saluditos gracias saludos Juan Carlos Martínez Bautista te mandamos un fuerte abrazo échale ganas échale putazo si estás chambeando y si ya estás en casita pues ya duérmete no mejor termina de ver nuestra transmisión y luego ya cenas y te vas a dormir a dormir cenas y te vas ofelia ofelia franco pura vida saludos saludos ofelia te mandamos un fuerte abrazo besos abrazo papachos y a rimones también ya chino tv te mandamos un arrimón desde acá desde huejutla de reyes hidalgo de tus amigos huastequitos el chine tv al cruz javi tacho rafa dice no te olvido de tus compadres esa vez nos quedaste mal chino hasta chorro hasta chorro te dio no te burles de tus amigos huastequitos porque te va a dar chorro amigo cremosito para que probaba dale Oscar dale Oscar ahí en tu local dale fuerte y duro dale fuerte y duro al Oscar me puedes decir dice al chino que si le puedes mandar le heché casi todo es chino sabe puro cilantro de la salsa bueno chino te mandamos LIA se me antojo su refresco de crucito un chesquito de piña de piña pala niña pala niña y fresa pala niñe pala niñe el refresco es Haga 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 Ojalá me traiga una reja Porque ya estoy promocionando Ofelia Franco, saludos desde la Ciudad de México Bueno, Ofelia, te mandamos un fuerte abrazo Besos, abrazos y apapachos Y también te mandamos unos besos De parte de mis amigos Huastequitos Team Besos, abrazos y apapachos para todas las personas que están conectadas Y también le mandamos unos fuertes arrimones El chino dice ¿Quieres una remorocruz? No, no, no Me voy a dar una quesadilla Monstruosa Chino, a ver si cuando nos visites te vamos a dar una doblada Chino, ¿no quieres que te mandemos una doblada? Una doblada en el comal, rellena de queso y champiñón O de chorizo, también tengo de chicharrón por si gustas Chino, solo lo único que tienes que hacer es visitarnos aquí en el local ¿Cuándo? ¿Cuándo? De antojitos Malú Porque la última vez Chino, te dio chorro Chino Y es una excusa que tú pusiste para no venir a asar las carnitas Chino Y aparte, esa vez que vino se perdió y andaba chillando Ah si, se andaba chillando Andaba con el hocico torcido Chino, me voy a decir que te pega tu cigua Tu vieja Bueno entonces Fabián, 345, te mandamos saludos Bueno, el saludo se va hasta Montelei Bueno, saludos para Monterey Gabriel, Nicolás, saluditos desde Guadalajara Guadalajara Estamos viendo una pregunta Dice una pregunta ¿Dónde se ubican para ir a comer de parte de? Dice que de parte de Gabriel Dice Gabriel Dice que ¿Dónde te ubicas tío? Para mayor información estamos a un costado del pan De pan de Jantocan Me estoy como que me trajo A un costado donde venden pan de Jantocan Amigos, entonces ahí nos encontramos Se llama Antojitos Malú Y hacemos gorditas, quesadillas, sopes, guaraches y flautas Amigos, ¿pueden visitar? Aquí nosotros estamos atendiendo Las gorditas tradicionales Aquí de huesota Ahí está lo que estaba Ahí está Ahí están las verduras, mira Están la lechuga, el jitomate y la salsita que acaba de preparar nuestro amigo Cruz Exacto Ahí anda Cruz Cremosito, pa Cremosito Chino dice otra vez a Javi Samuel Ya chino Ya llévatelo a tu casa, pa Que se me hace que ese chino está enamorado de Samuel Samuel Por eso no vino, porque tuvo miedo Ajá, porque lo ibas a exhibir Ajá, lo ibas a exhibir Gente, te revelación en público Dice Eugenio Cruz Hernández Muchos saludos, Huastequitos Team Te mandamos un fuerte abrazo Bendiciones, amigo Eugenio Cruz Hernández De donde nos estás viendo Te mandamos un fuerte abrazo hasta allá Hasta donde nos estás viendo Ahí detrás del phone, detrás del teléfono Saludos Voy para allá enfrente Porque como que ya me cansé, tío Un chingo, güey Nada más leí como unos 200 ¿En qué te ayuda, pa? Mucha ayuda, que no estorba Como que me va sosteniendo mi chesco Acá, nate Puedo tomar más, mucho Se me resecó la trompa ¿Eh? Lea los comentarios Lea los comentarios, Oscar Dice Yoselin Bautista Bautista Arts Pero como hombre, pa Ya comí varias veces ahí Dice, súper recomendado A lo mejor fue en otro lado Porque aquí no queremos Dinos dónde para ir No, no, no Ya no voy a pasar No, ya no Se va a aguitar el compa Cruz No, ya se va Quítame el cuchillo Quítame el cuchillo No, eso me aporta No, no, no Ah, no, no No, no, no No, no No, eso es un cuchillo Un puñal Un puñalazo Un puñalón Bueno, entonces Uy, ya está todo preparado No se ve Ya solo vamos a prender la parrilla A la parrilla Ah, sí, cierto A la parrilla Dice Fanny Velázquez Si me pueden decir Por dónde está el local Pues estamos ubicados Da referencias Referencias, tío ¿Cómo? Pues en el mercado Está un lugar muy famoso Donde se ponen Y venden pan De Jaltocan, amigos Entonces A un costadito Entonces Yo estoy al exterior Del mercado municipal Entre adentro y afuera A un costado De Plaza del Sol Y Vamos Ahí está Y al lado de una tiendita De una tiendita Donde venden ropa de bebés Sí Sí, ahí está Mira aquí ¿Qué ladito? Babies Babies Babies, bro No, no, amigo De verdad, baby doll No No Puro baby Baby shark Baby shower Baby shower Oye, aquí no me dice nada Nomás dice que no se está viendo Sí, sí, a ver Ajá, puro también Viendo Y no, no, no No me comentan Puro ver Puro ver No comentan Dice que puedes hacer la receta De la salsa Mike Bueno Dale la receta De la salsa Para hacer un guacamole falso Amigos La neta Les vamos así A ver Tu deme Tu deme Un guacamole falso ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sí Lleva Calabacita verde Chiles Chilentro Chiles jalapeño Y serrano Calabacita Cilantro Cilantro Cebolla Un ajo Un diente de ajo Y tomate verde Agberro Aguacate 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 No, no, no Regresame Aguacate Aguacate Ah, qué caray cuando su dueño le gana la carrera apúrate sin que estuvieras corriendo el combate Italia, María la del mar no, es María la del mar María la del mar no, no, esa es otra no tenía pulgoso también pulgoso, sí, María la del barrio no, esa era marimar, no era bien novelero era bien novelero es que no había otra cosa que ver Cruz tú porque siempre has sido pudiente y lavo blanco y negro todavía como eso, como eso tú siempre has sido pudiente ahí está la tele antigua ahí está el mega HD pero no me van a dejar mentir los seguidores y nuestros suscriptores exacto ¿cuál se llevaba esa? ya por lo sucio estamos calculando más o menos ¿cuántos siglos lleva? como un dos siglos 4K es en 4K es en 4K la verdad es de plasma es plasma relámpago no te burles de mi televisión a ver, préndela a ver cuánto tarda en prender no, sí, cara chico cuando ves que explota la televisión eso es eterno, amigo y marca LG ¿cuántos años lleva? ¿ahí está? ¡ahí está pasando! nada más que se está robando el cable no, eso no no, eso no esa antena de aire mono ese ¿cuántos años lleva la tele? como unos 60 unos 60 calentó más rápido el comale que lo que prendió la tele full HD no, pero si ha de llevar como unos 30 años más o menos oye, así como se ve la tele en la noche si te espantan no, esas tele son chingonas no, imagínate que comparas una que dure 30 años a una que dure unos 5 o 30 años es touch no, no tarda en salir la niña del lado es touch, amigo, mira ah, no, la neta, no es que no se ve en la cámara, maestro nomás se ve como blanco ah, si se ve bien ahí está y apágala porque puede explotar no, no, no vamos a leer los comens los comens dice Fanny V Velázquez muchas gracias muchas gracias cuastequitos cuando vayamos para el pueblo los visitaremos a ver a ver de que pueblo eres? Fanny oye, no se ve ahí está de atlapes de atlapes lee los de facebook tú este póngale chile pasillo todos los de no hay nada no, como no no, no pero dice que nos están viendo saludos quienes nos están viendo quienes están viendo la espalda de cruz muy chulo dice don Menezes pues mándale saludos ol como le manda saludos? te iba a contratar pero ya no no convences oh no no me jala no, no 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 me jalas no me jalas gente no me jalas gente no tienes carisma no hicimos mucha meta hoy no hicimos mucha meta hasta le da vergüenza así no oye Cruz ayúdame con el banco amigos para hacer unas quecas grandes tenemos que tener dos papeles cortados dice Eugenio Cruz que le pongas chile pasillón para que te sientas dice Cruz ahorita que comas las gorditas no te canses dice Natalia Hernández que van a vender dice oye Cruz no no vamos a vender nada pero si vamos a preparar unas unas quecas unas quesadillas de huitlacoche estaba viendo el crucito dice que se la esta rifando ahí el cruz con el mandil de de que cruz de la coquete rojo oye pero ese es el mismo mandil que con el que hiciste carnes hace 3 años si wey si wey no es que esa cosa no se desgasta no no se desgasta y nunca lo lava porque se va a desgastar este es exportado de seda de nunca lo lava se puso nervioso y le rompió la bolsa y nunca lo lava como no le va a durar No ves como lo trae las bolsas, bien percudido, bien percudido, bien percudido, bien percudido la playera blanca, mi cloro, mi cloro le echa la playera blanca, ese yo nomas le echo a Johnson y ya, ya ves que Johnson, ah traes Tommy, si, como se llama Tommy, si, traigo Tommy allá, allá hay Tommy, ajá, Chungatomi, chungatomi, Tommy, Tammy, lien en commis, older, es Tommy, yeah he songa Tommy�WHTOLA, Te ves bien chula pa, ya se ves que Tommy muntolo se casó con Maria, lo que no ves cowes, No ves la chismosa, la del barro, pues no ves que había de esas perias te, te ves bien chula pa, pareces Chule. LS technetto bastante parece a Maria Bell Barro. que muera la primera dama de ella nieto canta cruz canta hay gaviota no necesito que haya un maguey ahí para gritar para que me inspiren detrás del teléfono está el más gay detrás del teléfono está el más gay sabían que con el más gay se hace barbacoa fanny velazquez linda noche gracias por esos momentos que se contagian y levantan el ánimo saludos y bendiciones para todos ustedes te amamos fanny besos abrazos y apapachos gracias por estar conectados jocelyn bautista cuanto para que cruz venga a prepararme una quesadilla pues bueno viste a comer y yo voy de cocinero y le vas a decir a tu mujer le voy a decir que voy a cocinar que me vetaron ten op ahí viene ahí viene ahí viene tu んで oto los last영ados no ta queriendo jajajajaja jajajajajajaj ya y la espatula ya te pones nervioso cheloch ee chelago no es cierto no viene jajajaj me llevalon la espátula ¿Ya tienes una medida para las tortillas cruz? Sí Ah, ahora le Ah, pues sí, güey Saludos, Jocelyn Te mandamos un fuerte abrazo, unos besos Dicen César Vargas está viendo el video Lourdes Domínguez Ahora Adelina García también lo está viendo Todos están viendo el video Pero no dicen nada, no comentan No dicen de dónde nos están viendo A quien saludamos, a quien amamos A quien le damos a rimones, nada Nada, puro ver Puro ver Puro ver cruz de espaldas Mira Amigo, nos faltó la espátula Creo que se la llevaron Con ese te van a dar ahorita Te van a dar Un espatulazo Bueno, ya estamos casi del proceso final Ahí hay una metida ¿Dónde tú? Ahí Ahí está Con este lo vamos a dar El chiste que se levante Porque luego no se levante Es que es pura masa De repente la masa Nosotros no se levanta Porque es medio kilo Dice Jocelyn que Un kilo de masa natural Lo mezclamos con un poquito de harina Dice Viviana Franco Saludos señores Dice Jocelyn Dice, ahorita que lo regañamos Ya empezaron a comentar Saludos Saludos a todos los que acaban de comentar Viviana Que cruz no está disponible Dice Jocelyn Bautista Dice, no invitaron a las aguas termales Dice Claro Jocelyn Cuando tú quieras Si tengas chance Te invitamos a las aguas termales Tus amigas Cruz y Tacho De por si están chingonas las aguas Ahí en ese lugarcito Está chido Está muy chulo ese lugar Mira dice Uciel Francisco Saludos desde Guadalajara Guadalajara Saludos Uciel Francisco Saludos desde Guadalajara Saludos este Uciel A ver ti Guadalajara Guadalajara Juanjo Garcés Está viendo el video Dice Erika López Puro ver el video Pero no comentan Saludos Otro Martínez Kelly Está viendo el video Dice Que comenten Pero ya saludo Dice A ver a qué hora Te vas a desvestir Dice Ah no Ese no es Esa es otra página Ese no es Ese no es Dice Que a qué hora Se comienza el show Cruz Ese es Soli No Ese es mi otra página Aquí es Soli Gorditas Ese es Soli Ese es Solo Gordilleri 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 El gordillero Municipal del mercado Municipal Área del maiz Maiz Prieto Veamos que Cruz es un profesional Ya no se le quema nada Dice que si que te peguen Cruz Dice este Jocelyn Bautista No No te preocupes Jocelyn Yo voy Yo voy contigo Ajá Este Sí Vamos nomás Invítame a cocinar Y pues Pues nos vamos para allá No me digas Donde está tu house Penthouse 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 Vamos a dar un paso Porque yo tenía un carro Tazo No Como crees No No si Yo se le Solo Pon el día Fecha Hora Y pues Año también Y año Añe Nos vamos para tu casa Para A cocinar Estaría bueno Otra temporada También de hongos Otra temporada De lluvias En los pies No De chiquinte Chiquinte Exactamente Amigos Nos voy a hacer Dos quesadillas Ahorita Para probarlas Y después Ustedes Lo vean Lo watch Y vean Como es Que ha quedado Con todos los colores De aquí De la bandera Mexicana Aquí nomás Falta el verde Ya tenemos ¿Y este de qué color es entonces? Ah sí Pero este es como Medio Verde tierno Verde Verde pistache Agua Exactamente Tacho Este es este Bueno Vamos a decir Este es tu bandera Este que está ahí Es tu dedo Tu dedo morado Este es Yahwit Tu dedo es Yahwit Negro Negro Amigos Amigos Ustedes vieron Que Bueno De hecho No vieron nada Si se lavaron Las verduras O no No es cierto Si se lavaron Las verduras Y aparte No lo vamos a tragar Nosotros amigos Para venta Al público Es así 100% 100% Higiénicas Bien lavaditas Las verduritas Todo desinfectado Bien limpiecito El lugarcito Aquí Aquí donde venden Mi compa Cruz Hoy nos hicimos Una transmisión Allá Donde está El local También Donde reparamos Celulares Ahí en el área Del maíz Ahí está Su servidor Tacho Cuando tengan Ahí un Un teléfono Descompuesto Algún centro De carga Una pantallita También liberamos Cualquier tipo De De compañía También pueden Ahí Pueden ir Ahí en el local Ahí le Podemos hacer La liberación Hacemos Todo tipo De chambitas Ahí estamos Ubicados En la plaza Del maíz Hoy nos hicimos La transmisión Ahí Hoy nos venimos Acá Al local De mi compadre El Cruz Ahí estamos Cualquier cosa Ahí estamos Compas Ahorita nos venimos Acá En el local De mi compa Cruz Para echarle Una promocionada Porque no No más allá Donde estamos Reparando Ahora nos tocó Acá Donde está Mi compadre Cruz Que están viendo Que está Chambiando Va a preparar Unas deliciosas Quesadillas De huitlacoche Y de pollo De cebrado ¿Verdad Cruz? Sí Ah Son de huitlacoche Sí De huitlacoche Tío Y allá Tenemos El cilantro Las calabacitas Los chiles El aguacate Y acá Tenemos El Simulando Que es Guacamole Pero no es guacamole Que sí le da un aire Sí Como que sí le da un aire De guacamole Pero no es guacamole Entonces Ahí estamos Improvisando Que es un guacamole Cuando no hay aguacate Estamos engañando A la mente Cuando no hay presupuesto Pues hacemos El tiempo De salsas Cuando hay lana Entonces sí Vamos por un kilo De aguacate Ahorita no volando Porque le estás soplando Si es con gas O con leña Es la costumbre Para no perder La costumbre Somos huasteguistas Nosotros cocinamos Con leña Ya lo he acostumbrado Sí Cuando se descomó No se me va a olvidar Se me olvidó Se me olvidó Qué vergüenza Vergüenza Bueno ahí estamos amigos Estamos esperando El Cruz Que ya termine De cocinar Ahorita vamos A empezar Acá Bueno Ahora ya me voy A pasar Ahora Facebook Porque Facebook No los veo Porque están Muy apagadones Están muy apagadones Los de Facebook No comentan Solo están viendo No les gusta Que les mande Saludos Se agüitan Anandepre Anandepre Los de A mis compadres A mis comadres Las de Facebook Nada Hey ¿De cero maestro? Sí pa Sí, sí A la orden ¿Y ese falta La mitad y la mitad? Sí, comando A la orden Comando Comando A la orden Estamos para servir Pero ¿Dónde ha hecho El churrito? Es que te queda bien Para por un chapate Sí, güey La mitad Es para Espolvorear 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 Se chequea No, 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 no No, 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 no Tomo Jacobo Dos, dos ¿Cómo? Uno para dos Uno para mí Otro para acá Corta el pecho Corta un pedazo Y Ya, Tacho, vamos a hacer la presentación de la quesadilla Porque ya están, nomás para echar el queso Déjame deshebrar el queso El siguiente programa Cocinando con Guaseguito Segunda parte La segunda parte te falta Ya quítaselo al niño Al niño Al niñero Geografía Iñera Presenta Se come el queso de hebra Ah, de verdad es que aquí es queso de hebra Y en Oaxaca como le dicen al queso Un queso de Oaxaca Un queso de aquí Un queso de aquí Ah, qué tonto eres, Oscar No, pues qué tal Que trae manera al queso de Oaxaca No, pues se le dice queso Y a los tamales, pues también Pues queso de aquí, pues de Oaxaca Y tamales de aquí Y tamales de aquí Pues como dijera, si yo dijera Bueno, hiciera tamales Es de la Huasteca Dice que no te lavaste las manos, Tachón ¿Quién dice? Yocelyn Sí, se me lava las manos Mira Hasta sabe más sabroso Cuando no se lava las manos Ese que se era blanco Ahora se ve medio amarillo Ya lo contaminé, ve Ni modo No hay pa' más Dice que eres un asqueroso Perro mal nacido No, eso no Bueno, si yo lo deje No manches, le atinaron Amigos, eh No, que lo hayan dicho ya Bien agüicado Bueno, ya le rompieron el corazón Que le rompan Otra vez para otro Que te lo rompan, Tachón Que te lo rompan, Tachón Que te lo rompan, Tachón Toma algo, Toma algo Toma agua Tomé agua Tomé agua Que no se te vaya a la vista mucho, amigo Bueno, amigos, miren Ahí está la quesadilla de Agua No me lo voy a echar la cara De Cuitlacoche Estas quesadillas Si llevan queso Y la verdad el queso Está el queso fundido A ver, como muestran los Chavo, estamos mostrando ya Es así, pero para cliente no lleva queso Estás volando Es para cliente Esa es para uno Pero para cliente no lleva queso No, no es cierto, amigos Lleva de todo Para cliente es así Mira este platito Para cliente no le echan a tira Así, uno de estos Una hebrada Las partes, las partes ¿Qué es eso? Cruz, ¿qué es eso? No, 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 ¿qué es eso? Puro veneno Yo nunca veo Si nunca había visto quesadillas Con tu madre o un lecho Si Bueno, saliendo otra para tu tío Ojalá si me lo pusieras Cuando te pido una ¿Por qué nunca me llevas así Una quesadilla Porque nunca pides Y me cobras como 100 pesos Una quesadilla Si Si Ahí está Ya te caché Ya te caché Es guarache ¿Esa es quesadilla o es guarache? Dime Esa es quesadilla Monstruosa ¿Por qué le vas a echar leche? Crema Crema La amiguita Un poco de cremita Para ser chungado No se te vaya a acabar No se te vaya a acabar Nomás de este lado Como la vamos a ver así ¿Por qué compraste esa crema? Yo te di como 200 pesos Sobre eso la crema No es que es intolerante a la lactosa Me hace daño Yo soy huasteco Yo no comer mucho crema Yo no comer mucho embutido Porque hace mucho daño Es que seas huasteco Significa que eres inmune al calor No que eres inmune a la comida No, es huasteco Porque está bien 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 Mira su pierna Bien cenizo Cuando uno se vaya con huasteco Queda bien cenizo Y rechinando Es limpio ¿Verdad? Si o no Si una cruz ¿No te vas a ayudar con huasteco? Si Condado Condado Con Eduardo Con Eduardo Con Dado Con Eduardo Con Chapo Dado Jabón Huasteco Borona Chapo Dado O Chaque Dado Roma No, ese es Oscar ¿No? ¿Qué? Ah ¿Yo qué? No sé Ah Es Oscar Tomás Dices mi nombre Al aire Al aire libre Oye, Cruz ¿No tienes café o qué? No Esa es las 9 de la mañana No, ese es mi color de piel ¿Café? ¿Haces café? Sí, es normal ¿Cuándo vas a hablar? ¿Qué importa hacer café con él? ¿Qué es así? Toque final Toque final Toque final Vamos a ver la chica No, si le echas el peso Aaaaaaah Aaaaaah 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 Bueno, nosotros así la preparamos Yo aquí Es que es Calgustal ¿Le puede poner? Piensa que soy cliente No, que soy tu amigo Por que cuando eres tu amigo No lo preparas bien Cuando soy cliente Sí Cuando eres cliente Te lo da bien preparado Sí Porque si no te voy a acusar con lo hacer. Secretaría de Educación Pública. Ay, güey. Me estaba mariano. ¿Por qué le quieres besar el hombro? No, estaba en la axila. No, ¿qué pasó, maestro? Yo curo limoné y maduré. Con limoncito. Puro naranja. Ahí está, güey. Puro naranja cucho para el peinado. Hola, Oscar. Ya, Oscar, tómale. Oscar, que la pruebe. Pruebala, Oscar. No, gracias. No, pruébala. Está bien dura. Me hubieras dicho que traiga platitos. O sea, un plato de escane. Oye, ahí viene esta tigreza. Oscar la quiere probar. No, es que esto ya la probaste. La dura. Espérate, espérate. No, es que todo ese brano. Ya sí, ya sí, ya sí. Va más rápido. Este chero es todo el queso de Cruz. Cruz García, Oscar. ¿A qué va a comer el quico perro? Ah, pues yo no voy a comer. Pero bueno. Pero buena persona me va a dar. Errores, errores, güey. Errores fatales. Sírvame. Sírvame. Déjame el plato. Agárrate, Oscar, por qué quieras. Ahí está. Agárralo. Vamos a repartir. Agárralo, porque yo no me respeto. Bien. Bueno, amigas, entonces así quedó la quesadilla del famosísimo Cruz, aquí en el área de las cruciadas. Mira. Papá, mira. Chile y guacamole. Voy a pensar que es guacamole, pero no es guacamole. Tú cierras los ojos, no, no. Me voy a dar la idea de que es guacamole, pero no es guacamole. No está guacamole. Ahí está. Mmm, delicioso. Parecieron champiñones. Mmm. Y se ven. Mmm. Que la rifaste, güey. Aprovecha. Gracias. Gracias. Que la rifaste, tío, güey. Bueno, amigos, les voy a enseñar la cazuela. Miren. Suta. Ahí está. Ahora con unas tortillas y lo vamos a disfrutar ahorita. Ya, papá. Por lo menos, vamos a ir. Ya, lo vamos a loco, ¿vimos? Ya. Bueno, amigos. Si no aprendieron a cocinar, por lo menos se divirtieron con nosotros. Nos vemos en la próxima. Adiós. Besos, abrazos y apapachos. No olviden comentar. No olviden suscribirse a nuestro, en nuestro canal de Facebook. Bueno, en nuestra página de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Estamos subiendo contenido. Mañana también vamos a subir un contenido que por ahí nos, que por ahí vamos a grabar el miércoles. Que normalmente nosotros salimos a grabar. Los días miércoles nos damos un chance. Salimos a grabar y por ahí anda un video que mañana ustedes lo van a disfrutar. A partir de las 2 de la tarde. Y agradecerles a algunas de las personas que estuvieron ahorita acompañándonos en este rato de echar el ajo. Pues ya ustedes ya se dieron cuenta que después hicimos unas quesadillas. Les mostramos. Le hicimos un guacamole. Por ahí se dieron cuenta que ingredientes. Un guacamole que no es guacamole, pero ahí está guacamole. Pero sabe rico amigos. La verdad es que es una salita chingona. Deberían hacerlo, es bastante fácil. Solo necesitan, pues que sería 250 gramos de aceite. Tienen que fritar junto con 3 chiles serranos, 2 chiles jalapeños, 1 cebolla entera, chiquita. Y también tomatitos verdes, serían 3 o 4, depende. Entonces también un diente de ajo y con eso también unas calabacitas que me estaba pasando. Y con eso lo pueden sofreír y después fritarlo junto con el aceite. Si les va a salir así como este. Este colorcito, medio cromocito y sal al gusto. Así es amigos, entonces nos vamos a despedir. Guastiquitos es universal amigos. Nosotros guastiquitos es la pronomía, cultura, tradiciones, aventuras, turismo. De todo lo que caiga. Todos lo sabemos hacer de todo amigos. Ahorita no le ayudé al Cruz, porque estaba leyendo los comentarios. Pero yo también a veces me la rigo ahí un poquito. No sé al 100% cocinar, pero pues siguiendo a mi compa al Cruz, que ya tiene años cocinando. Pues ya se la sabe, es profesional en esto. Pues yo le voy ayudando, le voy echando la mano. Y él como me vaya diciendo. Entonces amigos, gracias por estar conectados en nuestra transmisión. Besos, abrazos para Panchos. Hasta la próxima, adiós. Gracias por estar conectados y ver nuestro video. Muchos salmones para todos. Adiós, bye. Que duerman con los angelitos. Hasta la próxima. Y sueñen con el pica coche. Y sueñen con el... Sueñen. Adiós, bye. A mí ya no sueñen, pero adiós. Ya, duerman nada más. Sí, nomás esto duerman.